Entonces sus nombres van a ser, señor café, señor lance, señor rubio, señor naranja y señor rosa. Hola, hola, ha habido muchos policías por todos lados, hoy van a estar ahí tranquilos, les tengo un regalo. No, ¿me escuchas? ¿me escuchas? Yo, ¿qué llevas con mi papá? Te voy a matar. No sé de que no hay policía. No sé de que no hay policía.